Fotógrafo Carlos Muler es acusado de acoso y abuso sexual a adolescentes. Durante la tarde del sábado 11 de abril se hizo viral la cuenta de Instagram arroba funacarlosmuller con testimonios que relatan situaciones acoso y abuso sexual a menores de edad. Con el pasar de las horas, siguen apareciendo más denuncias y tanto artistas como los equipos de evolución y Lotus Producciones han publicado mensajes en apoyo a quienes relatan esas experiencias. El primero de ellos fue GP, en la mañana. Entregó mi apoyo absoluto a las víctimas de Carlos Muler, fotógrafo musical, por otra parte, Psycho también publicó un mensaje en su cuenta. Manifestamos nuestro total repudio por los actos de abuso sexual infantil y acoso a menores de edad que delatan a Carlos Muler como un pedófilo escondido detrás de una cámara. Alex Anuanter posteó un mensaje en sus redes sociales explicando que hace un poco más de un año, marzo de 2019, dos personas que trabajan conmigo me contaron que habían sido acosados por el fotógrafo Carlos Muler. Desde ahí que pedí que estuviera vetado de todos los eventos donde yo estuviera involucrado. Los Bunkers también se refirió durante la tarde de este domingo a las acusaciones. También respondieron a estas denuncias en sus propias cuentas de Instagram artistas como Francisca Valenzuela, Yorca, Natalia Valdebenito, Mariel Mariel, Maca del Pilar y Santa Feria. Amigos, cuando el río suena de esta forma, es porque trae los tremendos camotes. Síguenos para más noticias. Síguenos para más noticias.